Ha sido una buena elección, repito, nosotros fuimos los únicos en organizarnos y estamos muy conformes, a pesar de no haber tenido resultados esperados, estamos muy conformes y seguiremos trabajando, es decir, que no hayamos sido elegidos no indica que sigamos trabajando con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo que lo hemos hecho en estos 30 días. Quiero agradecer fundamentalmente a toda la militancia que acompañó a Unidad y Cambio en el esfuerzo de acompañar al Frente Cívico en esta primaria abierta, simultánea y obligatoria, primera en la historia de Catamarca. Coincido con Fernando en cuanto a que buena parte de la ciudadanía no estaba informada sobre lo que estábamos votando. Y también es cierto de que hemos cometido errores, errores de omisión seguramente, derivados de la urgencia de la organización que tuvimos que asumir para participar en este proceso. Por supuesto que todo eso se convierte en experiencia y nos servirá hacia el futuro para no reiterar esos errores de omisión. Si se repitiera el resultado de la PASO, el Frente Cívico lograría ocho diputados. Naturalmente nosotros pretendemos que el Frente Cívico, trabajando con mucha humildad, con propuestas serias y todas las asignaturas pendientes que por ahí existan...